La Asociación Cafetalera, que venimos acompañados de caficultores, venimos a apoyar este día la aprobación del fideicomiso. Venimos porque nuestras esperanzas están positivas. Creemos que este día la caficultura inicia una nueva etapa, un rescate de la caficultura, más empleo, que la economía crezca, que los mantos aquíferos crezcan, que la economía de todos los salvadoreños crezca y toda esa cantidad de campesinos que nos ayudan a decirles vamos a tener trabajo, que regresen a la zona, que vamos a tener trabajo.